¡Buen chico! 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 Se ve tan inofensivo a primera vista ¡Ataca chorizo! ¡Chorizo! ¡Por aquí! ¡Bátalos muchacho! La antigua unidad de mi papá. ¡Regresa, Chorizo! Tenemos que entrar ahí. ¡Ve por ello, Chorizo! Los parias entran y ya no sale nadie. El hijo de puta se esconde a plena vista. Talia, esto lo hago por ti. Se ve tan inofensivo a primera vista. ¡Ve por ello, muchacho! ¡Ve por ello! ¿Qué? Los guardias son de la antigua unidad de mi papá. Los parias entran. ¡Ataque, Chorizo! No sale nadie. ¿Qué? El hijo de puta se esconde a plena vista. Talia, esto lo hago por ti. Se ve tan inofensivo a primera vista. ¿Eh? 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 Chorizo, por aquí. ¿Eh? Los guardias son de la... Edificio 13. Aquí es. El viviro, los parias. Todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de viviro. No será fácil. Pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros, Joel. Porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Talia. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Vamos a acabar con ese enfermo. ¡Ve a estar con eso, Chorizo! ¡Los frutos! ¡Pamado! ¡Danny! Espera un ataque por tierra. Prueba a entrar por los tejados. ¿Muerte desde los cielos? Vale la pena intentar. No se puede abrir. ¡Añá! 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 ¡Escudo despegado! Se fue. Con esto debería llegar al techo. ¡Añá! 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 ¿Qué es este lugar? ¿Qué se hacen llamar Yaranos? Solo soy un estudiante de medicina. Ahora, si pudieras ver esto... ¿Qué es, Dani? ¿Qué encontraste? El laboratorio del doctor y sus experimentos. ¡Enfócate! ¿El doctor va a morir hoy, sí o no? Coño, claro que morirá hoy. ¡No dispare! ¡No merecen vivir! ¡No dispare, por favor! ¡Ah, mierda! ¡Ayúdame! ¿Qué fue lo que te hizo? El doctor... me envenenó. ¡Ah! 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 El doctor es un monstruo. ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¡Danny Rojas! ¡Me impresionas! ¡Eres todo un sobreviviente! Mire, ¿cómo es posible que Libertad no entienda que al destruir el viviro, también destruirá a Nayara? ¡Enfermo, hijo de puta! Ya vi las consecuencias reales del viviro, y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar. No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Por favor! ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. ¡Ira imposible! ¡El instinto de supervivencia es fuerte! ¡Pero solo eres un aláter y un alabrindo! ¡Maldito veneno! ¡No puedes huir de mí! Es la perdición. Voy a superar a alguien mientras sigues. ¿Dónde estás? ¡No puedes huir de mí! ¿Cuál de todos es real? Los huertos son los mejores sujetos de prueba. Están dispuestos a colaborar. Ya ni le importa si mueren. ¡Cállate! 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 Recuerda lo que se siente ahí en tus entrañas. ¿Te acuerdas? ¡Ya! ¡Es mejor! ¡Todavía no termino mi trabajo! ¡Ven, muchacho! ¡Te veo en el infierno! Paolo, el doctor está muerto. ¡Sí, Danny! ¡Lo lograste, carajo! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarlos. Pero tenemos que largarnos. ¡Relájense, mi gente! ¡Juan ya va en camino con un helicóptero! ¿Juan? ¿Qué carajo? ¿Creyeron que no me iba a enterar de lo que tramaba? ¡Quíten esa cara de idiota si ayúdenme a despejar la zona para aterrizar! Paolo, me veo en el helicóptero. ¿Liuan? Gracias. ¡Cojones! Paolo, no pierda el tiempo. Paolo, no pierda el tiempo. ¡No pierda el tiempoصل! ¡No pierda el tiempo! ¡No, pierda el tiempo! ¡No pierda el tiempo! ¡Que accepte el tiempo! ¡Bien! ¡Gyon, kilometas! ¡eee! ¡Suscríbete al canal! 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 Suena a cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y ya arden llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? ¿Bingo? ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciéndele cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso. El doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Comparte las páginas por esposa. Ya no todos somos desguardos. En términos legales. Eso está aprobado en los tribunales. En lo claro, la justicia se tiene con abajo, oye. Por eso estamos como estamos. No se jodan, no se jodan. No se jodan, no se jodan. No se jodan. No se jodan. Amén. Amén. ¡Coño, qué lindo! Castillo se va a enojar por lo de su doctor. Nos metimos en su cabeza. ¿Cómo te sientes? Mi cuerpo está bien. Mi alma todavía no lo averiguo. ¡Mierda! Conozco muy bien este lugar, pero todo se ve diferente ahora. Lo diferente no siempre es malo. Solo es nuevo o algo. Creo que usaré eso, Dani. ¡Hey, qué tal! Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento, pero necesitamos ayuda aquí. ¡Qué bola! ¡Buen trabajo, Dani! Al doctor solo le importaba el dinero. Pero lo decía... ¡Me dejaron para mi vida! ¡Me dejaron para mi vida! ¡Oh, que alguien me entretenga! ¡O que me compren m—! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!